C-H-O-V-D-O-B-L-V-G-E-N Like todo T, like todo T, like todo terreno Les cuesta admitir que soy bueno Se pasan criticando lo ajeno Por eso es que yo sigo tirando mis temas Y todo lo que opina me suda los huevos Tengo el micro frisado como hielo Otro hit cojo el beat y le pego Me da igual el estilo que sea Porque soy versátil en todo terreno Descubo estas barras pa' que sienta el kick Te veo dolido pendiente de mí Atento a lo que hago, quiere competir No llego mi tiempo con todos estos kits De la street pa' la street Sema B y Mona Min Buscando money pa' salir de aquí Esa rata never be like me Al que me pasa una base me dice que rompa Que esto es una bomba El ritmo gira flurrotonda Se mueve como una King Cobra Pero sigo metido en un estudio con toda mi tropa Cuido si nos provocas Disparamos a quemar ropa Les cuesta admitir que soy bueno Se pasan criticando lo ajeno Por eso es que yo sigo tirando mis temas Y todo lo que opina me suda los huevos Tengo el micro frisado como hielo Otro hit cojo el beat y le pego Me da igual el estilo que sea Porque soy versátil en todo terreno Si nace la guerra ¿Qué más da morir en ella? Por eso no me importa Si ellos vienen a cerrarme la puerta Estoy partiendo hacia arriba Como una joven estrella Llenando solo Porque solo estoy con mi paranoia La gente se mueve por el interés Yo con los de siempre pregunto a Rubén Le mando un charao y al flaco también Que me dio la mano y algo en que creer Quizá no fue mal pero estamos bien Seguimos adelante brother que les den Y ellos le manzala deja que miren Como hasta el sonido sube de nivel Les cuesta admitir que soy bueno Les cuesta admitir que soy bueno Se pasan criticando lo ajeno Por eso es que yo sigo tirando mis temas Y todo lo que opina me suda los huevos Tengo el micro frisado como hielo Otro hit cojo el beat y le pego Me da igual el estilo que sea Porque soy versátil en todo terreno Si nace la guerra ¿Qué más da morir en ella? Por eso no me importa Si ellos vienen a cerrarme la puerta Estoy cayendo hacia arriba Como una joven estrella Caminando solo Porque solo estoy con mi paranoia